Por las malas, teneme listo para mañana lo que me prometiste. Yo no tengo toda esa droga aún, me tienes que dar más tiempo. A dos agentes de policía, por favor, que van a subir a ver qué está pasando en la suite 1102. Me tienes que dar más tiempo. Te voy a dar plazo esta mañana a las 6 de la tarde para que me indiques el lugar en donde recoger la mercancía. Dilletes de 20 y 50, un auto blindado, un pasaporte legal con otra identidad y nacionalidad. Libertad para mi compañero de celda, William Bianchini. Ey, campeón, campeona, ¿qué más puedes? Bienvenidos, gracias por estar aquí viendo un nuevo video de Mr. X. Pero vení, vení te lo cuento, vamos a hablar hoy del Capo 3. ¿Dónde van ustedes? Díganme en la caja de comentarios dónde van para yo saber exactamente desde dónde empiezo a narrar la serie. Por ahora voy a narrarles desde dónde se está rodando la tercera parte, listo. Entonces vamos en la parte donde el director de la DEA le está tratando de cumplir la promesa a Pedro Pablo Long Jaramillo que le hizo luego de que éste se ofreciera a presentarse a cambio de su familia ante los rusos para que liberaran a la esposa y al hijo del director de la DEA. Entonces el director de la DEA está tratando de cumplirle, conseguirle los kilos de lo que ya sabemos que le pidió el Capo para realizar su proyecto OPAC. El dinero en efectivo que Bruna y Tato estuvieran libres y que él por supuesto estuviera fuera de la cárcel. Todo se lo está tratando de cumplir, vamos a ver si le cumple. También Pedro Pablo Long Jaramillo acaba de convencer a Niño Malo que es el hijastro nada más y nada menos de Pacífico Blanco, el gran enemigo del Capo en la segunda parte, para que se uniera al proyecto OPAC. Terry, Bruna, Tato, todos están firmes. También Bruna aceptó la propuesta de matrimonio del coronel Belandia, nada más y nada menos. Entonces aquí va la serie, está excelente, muy buena, ¿qué les ha parecido? Todo vamos a ver si el proyecto OPAC se puede realizar. Esperemos traerles nuevos avances y que ustedes poco a poco se diviertan, les guste, le puedan dar like, se suscriban y sigamos en compañía de esta gran familia, que es Mr. X. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Que lo curen y que trabajes para mí. El coronel Belandia se encargó de gestionarles nuevas identidades para que pudieran llevar una vida en paz. 10 por central, everything seems to be okay. Y el doctor ESPSD live en paz Y el doctor ESPSD live en paz